Hey chavales de YouTube, mi nombre es Serpe y aquí estoy en una nueva misión, se llama Arte a domicilio y nos la manda Martín Vamos a ver qué tal está, si lo puedo hacer yo solo, porque no me puedes hacerlo solo Vamos a ver si es fácil, difícil, hay algunas que son muy simples y otras son más complicadas Vamos a ver cuál es esta, vale De momento sí que es verdad que voy a ir con el Kuruma, no sé qué coche me van a poner, pero yo voy a ir con el Kuruma Voy a pedir el Kuruma, pero ya, vale, me han puesto ahí un coche mío, pero ese no me gusta Así que nada, me pone que robe la furgoneta Uff, está en movimiento, más vamos, más vamos Pues entonces voy a coger el que sea, la verdad Voy a coger uno que sea bastante fácil de llevar Este es bastante fácil de llevar, aunque no lo creáis Lo veis feo, lo veis tal, pero es uno de los mejores Se lleva muy bien este coche Bueno, ese y el de delante, la verdad, ese que está negro, ahí Vamos a ver El tema está, ¿dónde está? Porque estoy aquí yendo como un pollo sin cabeza Voy a marcarme ahí mismo Vamos a ver si es fácil o difícil, que eso es lo que me preocupa Porque hay veces que capturar un coche en movimiento no es nada fácil Si está despistado, si va tranquilo y para en un semáforo, pues genial Como acaba de hacer, parece Parece que sí Eso es bastante fácil ahora Me parece que es rápido Bien, creo que sí, creo que sí Creo que sí que lo he parado Vale, bien, bien, bien Dispare un poco al Tuntú, pero sí Lo he frenado, lo he frenado, es lo importante Vale, quita, estuvo muerto Ahora el tema está en que supongo que me... ¿Ves? Me persiguen ya Me van a por mí Así que bueno, vamos a darnos prisa Madre mía Digo, van a por mí, digo Madre mía, si está todo rodeado Demasiado fácil de ver, la verdad A esto me refiero, bueno, hay helicópteros y todo O sea, que voy a darme prisa No me voy a detener a matarlos Porque a veces los matas y te aparecen enseguida Madre mía, madre mía ¿Qué han puesto de coches al 90% o qué? Porque esto es una locura Y todos tienen que girar Va, no me jodan Bueno, que viene por a mí Madre mía Espero que me quede Poco 3 kilómetros con 8 Joder, pues sí, sí me queda bastante Eso es mucho aquí en GTA Y más cuando te están persiguiendo Bueno, parece que ya se han alejado un poquito Pero el helicóptero está por la zona a la que tengo que ir Eso no me mola nada Bueno, por aquí parece que ya están un poco más tranquilos Eso me pasa por hablar Porque venía otra furgoneta de enfrente Y ahora viene otro Bueno, por neta Es un Hammer Hammer Y encima estando por culo aquí Este es todo terreno Y ya ha llegado el helicóptero Muy bien Ya está aquí el helicóptero Ya veremos si llego Y tengo otro de frente Pero esto que es Esto ya es una locura Dejarme en paz, por favor Dejarme en paz Solo he robado una furgonetilla de mierda Espero que tenga oro dentro Porque si no, no lo entiendo Tendrá mucha droga Bueno, yo intento coger un atajo Que no sé si es un atajo Pues peor todavía Bueno, parece que sí Parece que algo he acortado ahí Pero el helicóptero no me lo quito de encima Ahí está el puñetero Vale, vale, vale Ya parece que se está despejando un poquito El helicóptero lo tengo Pero no me está disparando No veo ningún otro coche Uff, un poco de descanso Por la autopista Y ya me queda solo un kilómetro y medio Bueno, ya tengo más de la mitad hecho Parece que va a ser una misión Muy, muy estresada al principio Vale, luego ya se calma un poco O eso parece, ¿no? Ahora ya parece que sí Parece que ya es un paseo Encima me dicen que me queda poca batería en el mando Es que le meto una caña al mando Entre eso y que el mando de la Play 4 Dura, o sea, la batería dura una mierda y menos Pues es normal que me salga lo de que me queda poca batería al mando Vale, bueno, pues por lo menos espero que me sirva para llegar a completar la misión Es normal que cuando te avisan aún queda un poco de margen Deberían sacar mandos con un poco más de batería Eso sí, el helicóptero no me lo quito de encima, el cabrón Vale, 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 vale Ya, 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 ya Ya no me ves, ya no me ves Ole, ole, ole Dime que sí Y ahí estamos, superada la misión Después de que sea bastante intenso al principio Ya está completada En 5 minutitos me he llevado 10.000 Que no estaba mal Siendo que es todo legal Y nada, espero que os haya gustado Como veis ha sido una misión muy fácil Y nada, hasta la próxima chavales Adiós 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 ¡Gracias!